Detrás del arco de Burián, viene Villarreal también, Impini viene al área, señores se pasaron todos, atención al remate de García Pasó Stigarribi, sigue, sigue, a ver, Stigarribi, acento para atrás, eso es que, goooool Y esparza solito, esparza solito, esparza solito, el pulga para Bernardi, sí, 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 Bernardi otra vez, adentro Stigarribi, goooool Quiere García, viene Gallegos al primer paro, señores, pasaron todos, Burián, Impini, goooool Silva, Silva, oh, de Estudiantes, Ortiz, Ortiz, tapó, atajó Altamilano, señores Va González Metile, González Metile, oh, de Estudiantes, la orden del árbitro, repiquetea Stigarribi, oh, de Colón estamos dos a uno García, García, oh, de Estudiantes, Moreno y Altamilano, Moreno, oh, de Colón lo hizo Moreno Toma Carrera, Impini, Impini, travesalle y afuera, travesalle y afuera Va Olivera, Olivera, oh, de Colón Va Figueroa, toma Carrera, mucha Carrera, Figueroa, oh, de Estudiantes Esto se termina acá, el Pulga, estamos 4 a 4, Campana, oh, de Estudiantes Va Aliendro, cara a cara con Altamilano, Aliendro, oh, de Colón Va González, González, oh, de Estudiantes Va Frindler, Frindler, oh, de Colón Vicerreal, Ibulián, Vicerreal, oh, de Estudiantes A ver, Suki, y afuera, afuera, afuera Con un eliminado estudiante señores, semifinalista de la Copa Argentina A ver, Suki, y afuera, 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 afuera